Música Soy el capitán Bioche González André Felipe, comandante de la estación de policía Urraba. Queremos, mediante este comunicado, informar a toda la comunidad en general que se viene presentando en las redes sociales, Whatsapp, Messenger, Facebook y demás, un comunicado o una serie de audios donde hacen referencia a una intimidación por parte de un grupo armado a la comunidad en general. Decirles y pedirles por favor a todos ustedes que no repliquemos estos comunicados, que no repliquemos estos audios, que lo único que están generando es caos, zozobra y pánico en nuestra comunidad, sobre todo en nuestros campesinos, en nuestros ganaderos, en algunos gremios puntuales como el gremio de los transportadores. Pedirles que por favor, antes de replicar este tipo de mensajes, este tipo de audios, verifiquemos su trazabilidad, verifiquemos la veracidad con las autoridades locales, las autoridades militares y de policía, con las autoridades competentes en temas de seguridad antes de replicar estos mensajes, que como lo dije anteriormente, lo único que están generando es caos y zozobra en nuestra comunidad. Soy Nelson Quiroz Mejía, secretario de Gobierno. Decirle a la comunidad de que la administración municipal continuará sus labores de forma normal, ya que lo que se está generando en los medios no son situaciones estrictamente oficiales. Quiero invitar a la comunidad a que genere tranquilidad y que Urrao debe propender por continuar sus labores, igual que lo vamos a hacer las entidades oficiales. Asimismo, me permito informar a la comunidad urraeña que en un trabajo mancomunado con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y las autoridades municipales, estaremos reforzando el dispositivo de seguridad en estos días venideros. Asimismo, pues, dar un parte de tranquilidad, demostrar el trabajo que se está realizando y que confíen en nosotros. La idea es aumentar el pie de fuerza estos días. Asimismo, informar a la comunidad que no sigamos compartiendo estas cadenas, cadenas falsas que por medio de redes sociales se multiplican de una manera incontrolable. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!